Llegó para todos, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos de nuevo con nuestra señal cultural que llega a muchos países de América y el mundo. Bienvenidos a este espacio de... Oigamos la respuesta. El programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Vamos a conocer qué planeta será uno que se ve al noreste durante la madrugada. ¿De qué trata un proyecto llamado Semilla Eterna? ¿Y cuál fue la primera biblioteca que se fundó? Hoy vamos a darnos cuenta. Avanzamos hacia 58 años de preguntas y respuestas. Ya nos envió la suya. Durante el programa le contamos cómo hacerlo. Desde Managua, Nicaragua, nos ha enviado su consulta el señor Humberto Gaitán. Dice, muy buenas tardes. Soy un oyente de su gustado programa. He estado observando en la madrugada, al lado noreste, un lucero grande. Me imagino que es uno de los planetas más cercanos al nuestro. ¿Me pueden decir cuál es? Es probable que ese astro que usted ha visto sea el planeta Venus, que suele verse en estas épocas por el este y al amanecer. Según el almanaque Escuela para Todos de este año 2022, desde inicios de año hasta el 30 de agosto, Venus se podrá ver al amanecer hacia el este, y saldrá como a las 4 de la madrugada. Luego, durante septiembre, octubre y noviembre, saldrá casi a la misma hora que el Sol. Y por eso no se puede ver a simple vista. Después del 15 de diciembre, se verá al anochecer hacia el oeste y bajo en el cielo. Venus es el segundo planeta desde el Sol, después de Mercurio y antes que la Tierra. Por ese motivo, después del Sol y la Luna, es el astro que vemos más brillante en el cielo. Desde El Paraíso, en Honduras, el señor Soán Rodríguez nos pregunta lo siguiente. ¿Quién inventó el tinte para el cabello que las mujeres se ponen de diferentes colores en su pelo? ¿Cuándo fue la primera vez que se empezó a usar? Oigamos la respuesta. El uso de tintes para teñir el cabello es muy antiguo. Los egipcios ya lo usaban hace casi 5.000 años. Esta gente utilizaba una sustancia que sacaban de una planta llamada jena, que da un color rojizo al cabello. Más adelante, el pueblo romano también usó la pasta de jena para colorear su cabello. Además, para aclarar el cabello, usaban una mezcla de cebo de cabra con cenizas de madera de ciertos árboles. Se cuenta que eso lo aprendieron de esclavas que venían de otros pueblos y que tenían el cabello mucho más claro. Tiempo después, en Europa, se empezaron a usar otros materiales y otras plantas. Además, descubrieron un método para decolorar el cabello. Se aplicaban una especie de lejía y luego se exponían al sol por varias horas. Hacia el año 1860, empezaron a usar el agua oxigenada para decolorar el cabello. Tal era su efecto que se le llamaba el agua dorada de la fuente de la juventud. Fue a partir de 1900 cuando se hicieron los mayores avances en tintes y en 1907, un químico francés inventó el primer tinte sintético o químico para pelo que empezó a venderle directamente a los peluqueros. Luego creó su propia empresa de tintes que se llamó L'Oreal, marca que sigue en el mercado como una de las más reconocidas de la industria. Saludos amigos de América y el mundo. Nos complace acompañarles con el espacio Oigamos la Respuesta. ¿Será cierto que se gana dólares participando en un proyecto llamado Semilla Eterna? Dicen que esto nació en Estados Unidos hace unos 12 a 14 años. Es la pregunta que nos ha hecho el amigo oyente Mario Loaiziga desde la Cruz de Río Grande en Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Los creadores del proyecto llamado Tu Semilla Eterna dicen que se trata de un sistema de obsequios o regalos privados y que no tienen ningún interés comercial y que tampoco son una estructura piramidal de negocios. Sin embargo, estuvimos leyendo sobre este proyecto y encontramos que para entrar hay que depositar cierta cantidad de dinero y que luego la persona va subiendo de nivel o categoría dependiendo de su inversión. Entonces, aunque sus creadores digan que no se trata de un esquema piramidal de negocio, parece que sí funcionan de esa manera. A estos negocios se les llama piramidales porque están diseñados en forma de pirámide, anchos en la base y puntiagudos en lo más alto. Los participantes van aportando dinero en el nivel básico o en la base de la pirámide y están obligados a atraer a otras personas que inviertan más dinero para así poder subir algunos niveles en la pirámide y eso, supuestamente, les permitirá recuperar el dinero que invirtieron al inicio y multiplicar sus ganancias. Ahora bien, es importante que si una persona desea participar de esta clase de proyecto, lo haga con mucha precaución, pues muchos de estos sistemas son maneras muy elaboradas de estafar a la gente. Además, como no hay contratos de promedio, en caso de perder el dinero invertido, no hay manera de hacer reclamos. Además, hemos leído algunos testimonios que dicen que tu semilla eterna no tiene registradas oficinas centrales o principales, no brinda datos claros sobre los encargados de la empresa y solamente dice operar a través de oficinas virtuales. Es importante hacer este comentario porque ahora con la tecnología de las redes sociales y los sistemas de mensajería instantánea, hay cada vez más nuevas formas de estafar a la gente, prometiendo dinero fácil, pero sin ninguna garantía. El cadencioso acorde de una guitarra, voces perfectamente acopladas y sentimiento a flor de piel, así interpreta el dúo guapil de Costa Rica, Rosa Rosita. Linda florecita, como envidio tu color y el calor dentro del sol solo para ti que nace desde mi alma oscura tibio rayo de luz que encuentra y penetra el vaso de agua, la fresca rama, el tallo verde que habitas tú. Brindame tu esplendor, tu bello color brinda entre el verdón florcita de lluvia, luz y tu color me siento viva y canto de amor Tiquitacuta, tiquitacuta, tiquitacuta Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José. José Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Un estimado oyente que nos escucha en Nicaragua nos envió al WhatsApp del ICQ estas preguntas. ¿Cómo saber de cuándo es un video? ¿Cómo saber de qué fecha es el video y no estar viendo algo muy antiguo? Oigamos la respuesta. En las redes sociales como Facebook y también en la página de videos conocida como YouTube, se muestra la fecha en que un video se compartió o se publicó. Por ejemplo, si usted acostumbra a ver videos en YouTube, podrá notar que la fecha en que ese video se compartió aparece justo debajo de su título. Por ejemplo, en YouTube nos encontramos un video documental sobre un joven nicaragüense que se dedica a vestir santos y justo debajo del título de este video viene la fecha en que se compartió, que sería el 18 de diciembre del año 2021. En Facebook, la fecha en que se subió o compartió un video aparece justo debajo del nombre de la persona o perfil que compartió el video. Vamos a poner otro ejemplo. Nuestro amigo y colaborador Milton Salazar, coordinador del grupo Herpetónica, trabaja en distintas partes de Nicaragua promoviendo el conocimiento sobre la naturaleza y las especies animales de su país. En esa página de Facebook de Milton Salazar, nos encontramos un curioso video de una ranita y la fecha en que Milton publicó ese video aparece justo debajo de su nombre, que en este caso sería 22 de mayo del 2021. Ahora bien, si el video lo vio en una página de internet, basta con buscar cerca del título de la nota o del video, pues por lo general, allí se acostumbra poner la fecha de esa noticia, aunque en ocasiones eso no sucede. Por ejemplo, si visitamos la página de internet de la agencia de noticias BBC Mundo, podremos ver que bajo el título de las noticias y videos aparece la fecha en que se publicaron. Si no aparece la fecha, puede leer la noticia para revisar si se menciona. Para terminar, le contamos que hay una gran diferencia entre la fecha en que se comparte un video en redes sociales o en televisión y la fecha en que se grabó ese video. Por ejemplo, últimamente se han compartido en redes sociales y en algunos noticieros, videos que supuestamente se han grabado durante la guerra en el país de Ucrania. Pero muchos de esos videos en realidad se grabaron hace muchos años en diferentes partes del mundo. Por eso, es importante dudar de las imágenes y videos que vemos en redes sociales y hasta dedicar unos minutos para informarnos y saber si podemos confiar en lo que se dice y se ve en el video. Les estamos transmitiendo, oigamos la respuesta. Quisiera me ayudasen a saber cuál fue la primera biblioteca que se fundó y en qué país. Es el comentario y pregunta del señor Carlos Enrique Alfaro Rivera. Nos ha enviado a nuestro Facebook su consulta desde El Salvador. Escuchemos la respuesta. Vamos a decirle que las bibliotecas existen desde hace más de 5.000 años. La primera biblioteca de la que se tienen datos estaba en la ciudad de Babilonia, en la región de Mesopotamia, que quedaba en las tierras al suroeste del continente de Asia, aproximadamente en tierras que hoy pertenecen a Irak y Siria. Se cree que esa biblioteca existió unos 2.000 años antes del nacimiento de Cristo. En esa época tan lejana no había libros. Lo que se guardaba eran tablillas de barro cocido en las que se anotaban los principales hechos de aquellos tiempos, los asuntos religiosos importantes y las cuentas de los gastos del reino. Todo eso se anotaba en las tablillas por medio de unas marquitas en forma de cuña. También se guardaban importantes descubrimientos matemáticos, de astronomía, de medicina, de magia, entre otros. Mucho tiempo después, en el año 37, antes del nacimiento de Cristo, un político, poeta, historiador y escritor llamado Cayo Asinio Polión, construyó en Roma la primera biblioteca pública de la que se tiene constancia. Hoy día se dice que la biblioteca más antigua que sigue funcionando está en el país africano de Marruecos y fue fundada por las hermanas Fátima y Marían Alfigri. Esta biblioteca se fundó en el año 859 como parte de la primera universidad de Marruecos que se conoce como Madrasa de Karawiyín. Las madrasas son escuelas religiosas en la cultura árabe. En esa biblioteca se guardan documentos que hoy tienen hasta 1200 años de antigüedad. Y ahora amigos y amigas, desplazamos nuestro pentagrama musical hasta Nicaragua. Los hermanos Cortés y la canción Suenan los tambores. Y ahora amigos y amigas, desplazamos nuestro pentagrama musical hasta Nicaragua. Así. Suenan los tambores. Suenan los tambores. Oye lo suena. Pelén, 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 Pelén. Suenan los tambores. Oye lo suena. Costa Rica y Nicaragua también dos en Guapachá. Suenan los tambores. Ahí va. Oye lo suena. Por favor, pero mira cómo la goza, como tú lo sabes, Napoleón, así, así, cabecito, Lleva cáltera, muchachita. Ole, está. Suenan los tambores, óyelo, soná. Ay, cuando suenan los tambores, Tica, la agua va a temblar. Suenan los tambores, óyelo, soná. Ay, oye, mira, cosa buena, qué manera de apretar. Suenan los tambores, oye los una. Costa Rica y Nicaragua también baila el guapo a chan. Suenan los tambores, oye los una. Sabroso, pero mira todo. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. Continuamos en Oigamos la respuesta. No deje de escucharnos todos los días, además de en esta emisora, a través del Facebook de Oigamos la respuesta a las 8 de la noche, diariamente. Un amable oyente que nos escucha en Mateare, Nicaragua, nos envió al Facebook del ICQ esta consulta. Me gustaría que me enviaran información acerca del alcoholismo. Oigamos la respuesta. El alcoholismo es una enfermedad que le produce a la persona una fuerte necesidad de beber alcohol, a tal punto que le llega a provocar problemas físicos, psicológicos, sociales y muchos más. Muchas personas piensan que no pueden divertirse sin beber licor. Los muchachos aprenden de lo que ven y en nuestros países empiezan a beber desde muy jóvenes. Está demostrado que cuanto más temprano empiece a beber una persona, más riesgo existe de que se vuelva alcohólica. También hay que tomar en cuenta si familiares tienen o tuvieron dificultades con el alcoholismo. Si es así, es importante buscar ayuda, pues gracias a muchas investigaciones científicas que se han hecho, se ha podido demostrar que la herencia tiene mucho que ver con la tendencia al alcoholismo. Estos descubrimientos muestran que los hijos de padres alcohólicos tienen hasta cuatro veces más probabilidad de llegar a desarrollar problemas con el alcohol que el resto de la población. Sin embargo, esto no es más que una tendencia y no necesariamente un hijo de un alcohólico va a ser alcohólico también. Muchas personas no se dan cuenta que tienen problemas con el alcohol hasta que sus familiares y amigos se lo dicen, o cuando se dan cuenta que sin el licor no pueden vivir el día con normalidad, o también cuando empiezan a tener problemas familiares en el trabajo y en su vida en general. Si usted es una persona que cree que ya ha caído en el alcoholismo o tiene a una persona cercana en esa situación, reconocerlo es el primer paso y la única cura es dejar de tomar. Por lo que nosotros hemos podido observar a lo largo de los años, la institución llamada Alcohólicos Anónimos es la que mejores resultados da cuando se trata de rescatar a las personas que han tenido la desgracia de caer en las garras del alcoholismo. La persona tiene que buscar el auxilio de esta institución por su propia voluntad, pues si va forzada u obligada sin estar convencido de que necesita ayuda, no va a conseguir ningún resultado. El primer paso en la recuperación consiste en darse cuenta de que se ha caído en el abismo, que significa no poder controlar la bebida y que se necesita ayuda para resolver su problema. Por esto, si una persona cercana sufre de alcoholismo, sería de gran ayuda ponerse en contacto con un grupo de Alcohólicos Anónimos donde podrá conocer personas que han padecido este mal y han logrado superarlo. Además, sería de gran ayuda si pudiera contar con el apoyo familiar durante el proceso de sanación. Los programas de Alcohólicos Anónimos funcionan en casi todos los países. A sus reuniones puede asistir cualquier persona que tenga deseos sinceros de superar sus dificultades con el licor. Toda persona que asista va a ser recibida por gente que comprende este problema y que tiene la mejor disposición de ayudar. Puede llamar al teléfono 78-69-35-17 78-69-35-17 de la Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos de Nicaragua. Allí puede preguntar dónde queda el lugar de reunión más cercano en Mateare. Además de ir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, es importante hacer algunos cambios en el día a día para controlarse y no beber. Por ejemplo, se puede evitar a las personas con las que normalmente bebe y evitar también los lugares donde iría a beber. Puede planear actividades que no incluyan licor. Haga una lista de por qué desea dejar de tomar y véala a menudo. Busque amigos y familiares que le apoyen cuando tenga ganas de beber. Converse con ellos y hagan algo diferente. Cuando le ofrezcan un trago, es una oportunidad para practicar el autocontrol. Rechácelo de manera amable pero firme. Sabemos que esto no es fácil. Es una lucha muy dura, pero muchas personas han logrado ganarla. Son tus ojos negros de negro carbón. Esos ojos negros son mi perdición. Son dos azabaches prendidos en mi alma que se han adueñado de mi corazón. Ellos me persiguen con saña fatal. Ellos me fascinan y me hacen temblar. Tus ojos me queman y sé que me engañan. Y muero en las llamas de un fuego infernal. He caído en las redes de tu engaño. Tú has nacido nomás pa' mí sufrir. Y dos puñales Dios te dio para mi daño. Un par de hojasos que cifró mi porbelín. Con tus ojos de araña capulina. Te adueñaste de todo mi querer. Pues tu mirada tiene un brillo que fascina. Y aunque me muera yo te sigo a ti mujer. He caído en las redes de tu engaño. Tú has nacido nomás pa' mí sufrir. Y dos puñales Dios te dio para mi daño. Un par de hojasos que cifró mi porbelín. Con tus ojos de araña capulina. Te adueñaste de todo mi querer. Pues tu mirada tiene un brillo que fascina. Y aunque me muera yo te sigo a ti mujer. Compartimos con ustedes una frase del dramaturgo, novelista y poeta alemán. Johan Volgan van Goethe. Que dice, la vida requiere todos los minutos. Al agradecer la amable atención que nos han prestado hoy. Les invitamos para que mañana hablemos de si existen animales que no beben agua. Hablaremos de los habitantes actuales de Hiroshima y Nagasaki. Y conoceremos más sobre la importancia del sistema nervioso. Mañana en Oigamos la Respuesta. Programa A Control 17 Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono. Código de área 506. Número 2225-5338. O 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando. Llegó el momento de despedirnos. La Segunda Gracias por ver el video.